cuando una mujer no le conviene a uno bueno es muy fácil cuando la mujer no le conviene cuando ella es la cabeza de la familia está no le conviene porque usted sabe que todos los problemas de los de la familia le tocan a ella entonces usted que se lo va a chupar y más si tiene un hermano delincuente que el tipo anda atracando vendiendo drogas haciendo cosas y cuando la policía lo está buscando él vaya a meterse a su casa esa mujer no le conviene una mujer no le conviene a usted cuando el teléfono suyo suena y usted le dice cógelo a ver quién es que usted está en el baño y ella dice no 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 yo no le voy a poner la mano en ese teléfono ella es mintiéndole para que usted no le ponga la mano al de ella esa no le conviene se me entiende una mujer no le conviene cuando es muy peleona la mujer peleona siempre al final viene siendo infiel porque esos pleitos es para tener el hombre frenado todo el tiempo y me disculpa hay que abrir los ojos exactamente entonces una mujer no le conviene a usted cuando la mujer tiene hijos que no son suyos y vive criticando el papá de los hijos a veces no es que le tiene odio a veces que tiene resentimiento porque quisiera estar con él y no puede mi madre claro mire una mujer no le conviene a usted cuando son de estas mujeres que le hablan con los ojos como así que usted le dice mira yo voy a ir con los amigos míos allí ya te dice vete y te hacen así que usted tiene que devolverse ahí bien gracias